Rosario y novena a San Miguel Arcángel por la liberación y conversión de México y del mundo entero. Primer día de la novena. San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz. San Miguel Arcángel, protégenos con tus alas. San Miguel Arcángel, defiéndenos con tu espada. San Miguel Arcángel, protege y libera a México. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo Señor y Dios eterno, uno en esencia y trino en personas, yo el más indigno, miserable y delincuente pecador, postrado ante vuestra divina y adorable presencia y la de todos los espíritus angélicos celestiales, santos y santas de la corte del cielo y justos de la tierra. Confieso, mi Señor y mi Dios, que te he ofendido un sinnúmero de veces, mereciendo por tan graves y enormes ofensas, los más terribles y justos castigos, como los que han sentido y sentirán eternamente el infierno, el soberbio Lucifer y sus secuaces, en cuya infeliz compañía, mucho tiempo a que estaría yo padeciendo, a no haber mediado vuestra infinita piedad y misericordia. Que no ha permitido que yo me pierda eternamente, sino que aún me esperas para que, arrepentido de tanta culpa y ofensa, como ingratitudes he cometido contra ti, mi Dios, al fin las llore y haga por ellas la necesaria e indispensable penitencia. Y esta es, Señor, la que prometo hacer desde ahora y en adelante, pidiéndote como te pido de todo corazón, me perdones todas mis culpas, delitos y pecados, pues de todos ellos me arrepiento, los detesto y aborrezco, y te doy palabra de no volver a ofenderte. Perdóname, Señor, pues la verdad me pesa el haberte ofendido, y aquí me estaré, mi Dios, postrado ante vuestra divina presencia, hasta que, compadecido de mí, te dignes concederme por los méritos de la pasión y muerte de tu divino Hijo, mi Señor Jesucristo, también por los de su Santísima Madre, la Virgen María, y por los ruegos de vuestro Arcángel San Miguel, el perdón de todos mis pecados, con vuestra amistad y gracia, para serviros y amaros fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días en esta novena a San Miguel Arcángel por la liberación, sanación y conversión de México. Glorioso y humildísimo Arcángel San Miguel, Príncipe Supremo de las Milicias de los Ángeles, poderosísimo protector de la Iglesia Católica, celosísimo defensor y fiel custodio de nuestra Iglesia, enemigo poderoso de la herejía, abogado de las almas, fieles para presentarlas ante el divino tribunal, ángel, enviado de Dios para significar los méritos contenidos en su divina voz y santa palabra, compañero perpetuo de los santos arcángeles. Te suplicamos humildemente, seas nuestro intercesor para que vuestros devotos, que os tributamos este humilde obsequio, consigamos por vuestra poderosa intercesión los bienes espirituales y corporales que te pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria y honra de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Oración para cada día de la novena. Primer día de la novena a San Miguel Arcángel. Dios y Supremo Señor de los Ángeles, a quienes tienes encomendada la guarda de los hombres, yo te suplico humildemente por los méritos de tan elevadas inteligencias y los de vuestro Arcángel San Miguel, a quien siendo primero caudillo, debemos todos los hijos de la fe católica reconocer y venerar como el más benéfico mediador de los hombres. Según lo testifica el profeta Daniel, que dijo hablando con un ángel, ninguno me asiste en todas las cosas sino Miguel, vuestro príncipe. Que os suplicamos Señor, nos concedas la particular protección de tan glorioso Arcángel, para que favoreciéndonos y protegiéndonos de todos los peligros del alma y del cuerpo, nos alcancéis también lo que os pedimos en esta novena, a mayor gloria de Dios y santificación de nuestras almas. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hacer el rosario, el santo rosario a San Miguel Arcángel. En las nueve salutaciones pediremos por la ayuda de San Miguel y de todos los coros celestiales para que México sea protegido, liberado de toda la maldad y del maligno. Oremos. Primera salutación por intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los serafines. Que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas para así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda salutación por intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera salutación. Por intercesión de San Miguel Arcángel y del celestial coro de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta salutación por intercesión de San Miguel Arcángel y del Coro Celestial de las Dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta salutación, por intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta salutación por intercesión de San Miguel Arcángel y del Celestial Coro de las Potestades, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima salutación por la intercesión de San Miguel Arcángel del Coro Celestial de los Principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de la obediencia. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava salutación, por intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras, así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena salutación. Por intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y que nos guíen a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos un Padre nuestro en honor a San Miguel Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro en honor a San Gabriel Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Un Padre nuestro en honor a San Rafael Arcángel. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro en honor al Santo Ángel de la Guarda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oraciones finales. Oh glorioso príncipe San Miguel Arcángel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable vigilante y protector. Tú que brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu amable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Letanías a los santos ángeles. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre, Creador de los ángeles, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Señor de los ángeles, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Vida de los ángeles, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, Delicia de todos los ángeles, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Reina de todos los ángeles, ruega por nosotros. Todos los coros de los espíritus bienaventurados, rogad por nosotros. Santos, Serafines, ángeles del amor, rogad por nosotros. Santos Querovines, ángeles de la palabra, rogad por nosotros. Santos Tronos, ángeles de la vida, rogad por nosotros. Santos Ángeles de la Adoración, rogad por nosotros. Santas Dominaciones, rogad por nosotros. Santas Potestades, rogad por nosotros. santos principados rogad por nosotros santas virtudes rogad por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros vencedor de lucifer ruega por nosotros ángel de la fe y de la humildad ruega por nosotros ruega por nosotros preservador de la santa unción ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros príncipe de los ejércitos celestiales ruega por nosotros compañero de las almas de los difuntos ruega por nosotros san gabriel arcángel ruega por nosotros santo ángel de la encarnación ruega por nosotros fiel mensajero de dios ruega por nosotros ángel de la paz y de la esperanza ruega por nosotros protector de todos los bienes de los perdón de los siervos y siervas de dios ruega por nosotros guardián guardián del santo bautismo ruega por nosotros patrono de los sacerdotes ruega por nosotros san rafael arcángel ruega por nosotros ángel del amor divino ruega por nosotros ángel del amor divino ruega por nosotros vencedor del enemigo malo ruega por nosotros auxiliar en la gran tribulación ruega por nosotros ángel del dolor y la curación ruega por nosotros patrono de los médicos de los caminantes y de los viajeros ruega por nosotros grandes arcángeles santos roga por roga por nosotros ángeles del servicio ante el trono de dios rogar por nosotros ángeles del servicio para los hombres rogar por nosotros santos ángeles custodios rogar por nosotros auxiliares en nuestras necesidades rogar por nosotros luz en nuestra oscuridad rogar por nosotros apoyo en todo peligro rogar por nosotros exhortadores de nuestra conciencia rogar por nosotros intercesores ante el trono de dios rogar por nosotros escudo de defensa contra el enemigo maligno rogar por nosotros constantes compañeros nuestros rogar por nosotros segurísimos conductores nuestros rogar por nosotros fidelísimos amigos amigos nuestros rogar por nosotros sabios consejeros nuestros rogar por nosotros ejemplo de nuestra obediencia rogar por nosotros consoladores en el abandono rogar por nosotros espejo de humildad y de pureza rogar por nosotros ángeles de nuestras familias rogar por nosotros ángeles ángeles de nuestros sacerdotes y pastores rogar por nosotros ángeles de nuestros niños rogar por nosotros ángeles de nuestra patria y de nuestra tierra rogar por nosotros ángeles de la santa iglesia rogar por nosotros todos los santos ángeles rogar por nosotros asistirnos en la vida rogar por nosotros. Asistirnos en la muerte, rogad por nosotros. En el cielo os lo agradeceremos, rogad por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios mandó a sus ángeles que cuiden de ti, los cuales te guardarán en todos tus caminos. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti. Alúmbrame en esta noche y para siempre. Guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los cielos, Dios de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte y descanso después del trabajo. Porque no hay otro Dios que no seas tú y no puede haberlo. Porque tú eres el creador de todas las cosas visibles e invisibles, cuyo reino no tendrá fin. Con humildad nos postramos ante tu gloriosa majestad y te suplicamos, nos libres de toda tiranía, de los espíritus infernales y de sus insidias y de su furiosa maldad. Amén. Dígnate, Señor, protegernos bajo tu poder y conservarnos sanos y salvos. Te lo imploramos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. De las insidias del enemigo, líbranos, Señor. Que tu iglesia te sirva en paz y en libertad, te rogamos, óyenos. Que te dignes humillar a los enemigos de tu iglesia, te rogamos, óyenos. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Amén. Omnipotente y eterno Dios, te adoramos y bendecimos porque en tu maravillosa bondad y con el misericordioso deseo de salvar a las almas del género humano, has escogido al glorioso Arcángel San Miguel como príncipe de tu iglesia. Humildemente te suplicamos, Padre Celestial, que por su intervención nos libres de nuestros enemigos y en la hora de la muerte no permitas que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios y Señor nuestro, guíanos por medio de ese mismo Arcángel y envíale a que nos conduzca en la presencia de tu excelsa y divina majestad. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Arcángel San Miguel. Oración para expulsar al maligno. Esa fue dictada por San Miguel para Polonia. Hagamos lo mismo para que sea Satanás expulsado de México, de nuestra patria. Oremos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ruego humildemente por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los ángeles y santos que nos des la enorme gracia de poder vencer las fuerzas del mal en mi hogar y en el mundo entero, en México, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo quienes derramó su preciosísima sangre por todos nosotros, por sus llagas sagradas, por su pasión y muerte en la cruz y por los sufrimientos que nuestro Señor y Salvador sobrellevó durante toda su vida aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, te imploramos que envíes a tus santos ángeles para dichar de México y de nuestros hogares y del mundo entero todas las fuerzas del mal al infierno y a la condenación eterna. Que llegue a nosotros tu reino y tu gracia sea esparcida a cada uno de los corazones para que se llenen de tu paz. Oh Reina Celestial y Madre Nuestra, Santísima Virgen María, con el corazón puro te imploramos que por favor envíes a tus ángeles santos arrojar al infierno a la condenación eterna a todos los espíritus malignos. Arcángel San Miguel, comandante de las fuerzas celestiales, Nuestro Señor te expulsó. Nuestro Señor te puso a cargo de llevar a cabo esta enorme tarea para que su gracia sea derramada para siempre en todos nosotros. Guía a tu amada Armada Celestial para que las fuerzas del mal sean arrojadas al infierno y a la condenación eterna. Unifica todas tus fuerzas para derrotar a Lucifer y a sus ángeles caídos que se rebelaron contra la voluntad de Dios y ahora trabajan para destruir nuestras almas. Sé victorioso pues Dios te ha otorgado el poder y la autoridad para combatir las fuerzas del mal. Pide a Dios que nos dé la gracia de su paz y de su amor para que podamos seguir siempre a nuestro Señor hacia su reino celestial. Amén. Oración de consagración a San Miguel Arcángel. Oh príncipe nobilísimo de los ángeles, valeroso guerrero del altísimo, celoso defensor de la gloria del Señor, terror de los espíritus rebeldes, amor y delicia de todos los ángeles justos. Mi dilectísimo Arcángel San Miguel deseando formar parte del número de vuestros devotos y siervos, hoy me consagro y me doy, me ofrezco y me pongo a mí mismo y a mi familia y a todo lo que me pertenece bajo tu poderosa protección. Es pequeña la oferta de mi servicio, siendo como soy un miserable pecador, mas tú engrandeces el afecto de mi corazón. Recuerda que de hoy en adelante estoy bajo vuestra protección y sustento y debes de asistirme toda mi vida y obtener el perdón de mis muchos y graves pecados y darme la gracia de amar a Dios de todo corazón. A mi querido Salvador Jesucristo y a mi Madre María Santísima, consígueme aquellos auxilios que me son necesarios para obtener la corona de la eterna gloria, defiéndeme de los enemigos del alma, especialmente en la hora de la muerte. Ven, oh príncipe glorioso, a socorrerme en la última lucha con tu armada poderosa. Lanza lejos, precipitando en los sabíamos del infierno, aquel ángel quebrantador de promesas y soberbio que un día fue doblegado en el combate del cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Amén. Oración de San Miguel Arcángel para protección del pueblo de Dios y rescate de las almas más necesitadas de nuestro mundo. Oh poderoso invencible Adalid San Miguel Arcángel, vencedor del dragón infernal, ven, ven, ven y cúbrenos con tu armadura. Ilumínanos con tu luz, escóndenos en tus alas y protégenos con tu gloriosa espada. Que al pronunciar tu nombre, quienes como Dios seamos protegidos y amparados por tu celestial persona. Oh bendito San Miguel Arcángel, nos unimos al gran ejército celestial y nos sometemos a ti poderoso Adalid para que seas nuestro guía, nuestro defensor y nuestra luz que nos lleve junto con nuestra señora y reina María Santísima a las puertas de la Jerusalén celestial. Quienes como Dios, nos unimos a tu glorioso grito de batalla y confiamos en tu santa protección que nos librarás de las acechanzas y dardos incenciarios del maligno. Te ofrecemos nuestros trabajos y luchas de cada día por la salvación de las almas, especialmente por la más necesitada de la misericordia de Dios. Que vengan por este mundo para que tú, oh bendito San Miguel Arcángel, las protejas, liberes y guíes y lleves seguras a la gloria del Padre Celestial. Amén. Quien es como Dios, nadie es como Dios. Quien es como Dios, nadie es como Dios. Quien es como Dios, nadie es como Dios. San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz. San Miguel Arcángel, protégenos con tus alas. San Miguel Arcángel, defiéndenos con tu espada. Amén. Antífona de la novena San Miguel Arcángel, príncipe glorioso San Miguel Arcángel, acuérdate de nosotros, aquí y en cualquier parte ruega por nosotros al Hijo de Dios. En presencia de los ángeles te alabaré, Dios mío. Te adoraré en tu santo templo y confesaré tu santo nombre. Oración. Oh Dios, que con admirable orden dispones los misterios de los ángeles y de los hombres, concédenos benignos que nos amparen en la tierra mientras vivimos. Aquellos que nunca cesan de servirte oficiosos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preces ordenadas por el Papa San León 13, 300 días de indulgencia. Oh Dios, nuestro refugio y lees a miera propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y la libertad de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea y sé nuestro amparo contra la maldad y las chanzas del demonio. Reprímele, Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial, armado con el poder divino, precipita el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.